Ok, people, 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 this is a phonejack, yeah, ha, 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 phonejack ¿Está reterío? Sí, ¿con quién hablo, hermano? Con un empleado, dígame Empleado, hermano, oye, le habla William Levy William Levy Un segundo, Jorge, William Levy ¿Hola? Sí, bueno ¿Quién habla? William Levy ¿Y quién? ¿Qué quiere? Esto es una fretería, ¿verdad? Sí Tengo una manguera que estoy teniendo programa con ella, con mi manguera Manguera Sí Ven para acá con el problema, mi brother, por el teléfono yo no puedo arreglar ningún problema Déjame y te cuento lo que pasa y si me lo puedes arreglar Ven por aquí, mi brother, que tengo un meeting Bueno, si te llevo y te enseño la manguera, ¿me la arregla? Bueno, sí, que hay cosas para arreglar, ¿ok? Sí Ven por la tienda Ok, ok, dale, perfecto ¿Está reterío? Oye, brother, mira, es William Levy otra vez Ajá Quiero llevar mi manguera, pero cuando yo llegue ahí, quiero ver si alguno de ustedes me ayuda a sacarla Porque el problema es que está grande y gorda y pesa, brother ¿Tú me entiendes? ¿Tú sabes quién yo soy, no? ¿Tú no ves novela? Mi sobrino me estaba diciendo ahorita de eso Un sobrino mío que está aquí al lado que me estaba diciendo Oye, ¿no era el de la tele, hombre? Sí, brother, soy yo mismo, brother Soy yo mismo, soy yo mismo ¿Tu sobrino sabe quién yo soy? Sí, ahora más o menos sí, ¿me? Sí, brother, lo que está pasando es que estoy teniendo problemas con mi manguera Pero, brother, yo no quiero llegar ahí y que la presa se entere que tengo problemas con mi manguera ¿Tú me entiendes? No creo que van ahí para parar y eso, ¿tú me entiendes? Y entonces no la puede traer para acá Lo que pasa es que a ver si el jefe me deja entrar por la puerta de atrás con mi manguera para que no me vean los paparazzi No, es que aquí no nos va a parar, atrás está el parqueo y aquí puede entrar y revisar todo lo que quiera Oye, ¿pero tú crees que mi manguera quepa por tu puerta de atrás? Sí, no, claro, nosotros la atendemos Ok, entonces llevo para allá y... Te voy a traer la manguera en el conte y me la van a arreglar, ¿verdad? Sí, 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 seguro, seguro Ah, ok, perfecto Entonces ahí te vas a mi manager, ¿no? All right ¿Usted es el señor que se va a encargar de la manguera del señor William Levy? Ajá, sí, lo estamos esperando a que venga él para ver si le podemos arreglar ahí algo Pero lo que le quiero decir es que no exactamente, no sabemos qué es lo que él quiere Por eso le decimos nosotros qué es lo que quiere repararle Pues que le arregle la manguera La manguera está monga Y hace falta que ustedes, los empleados de esta ferretería, se vean con nosotros en el estacionamiento Y nos ayuden a arrastrar la manguera de William por la puerta de atrás Que él me dijo que usted ha aceptado recibir la manguera por la puerta de atrás Sí, sí ¿Eso es correcto? Sí, podemos ver, eso sí Bien, nosotros vamos en camino Me hace falta que usted firme también un acuerdo Que usted no va a hablar con los paparazzis ni tomarle foto ni video a la manguera de William Levy Ajá ¿No hay ningún tipo de problema? No, 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 para nada Nosotros no estamos en eso Pero el otro señor que contestó sí suena como un chismoso No, lo que pasa es que él es el dueño de la tienda y es muy pesado Él es un poco pesado Bueno, pero la manguera de William también pesa, ¿eh? No, no importa, nosotros lo tratamos de ayudar Eso no... Aquí salimos aquí con el sobrino mío y lo tratamos de ayudar No, eso no es problema, es un sobrino ¿Y su sobrino va a cargar con la manguera de William Levy? Claro, sí, sí Oye, mi hermano, es Enrique Santos junto a William Levy Esto es The Phone Jack Es un placer, un saludito por allá Saludos, ¿eh? Me cacharon, ¿eh? The Phone Jack